Hola, ¿qué tal? Nuevamente mis amigos, soy TF Cuyo TF1 y aquí les traigo otra noticia, esta vez relacionada con la categoría Fórmula E. Bueno, como ustedes saben, como dice el título, la Fórmula E solo permitirá dos cambios de piloto por coche a partir de ahora. Así es, la Fórmula E va a permitir solamente dos cambios de piloto por auto a partir de la segunda temporada que parte ya el próximo mes. Este próximo mes de octubre que ya está por empezar. Y dice, en caso de fuerza mayor, actuarán los comisarios deportivos. Y esto para que no se produzca un baile muy grande de pilotos en cada equipo en esta nueva temporada. Y dice que los numerosos fichajes que se produjeron en la temporada anterior no era nada positivo para la lucha por el campeonato que se disputaron ahí los de Idams Renault con el piloto brasileño Nesinho Piquet. Y bueno, algunas personas no llegaron a disputar todo el mundial, todo el mundial anterior de la Fórmula E. Y por eso se van a permitir dos cambios de piloto por auto, salvo en caso de fuerza mayor, como dice aquí en la noticia. Y además, la Fórmula E publicó estos requisitos. Quiero decir, bueno, los requisitos que dicen aquí dice, uno, entretenimiento, o sea, entrenamiento específico de la FIA sobre seguridad eléctrica y aspectos técnicos y deportivos de la competición. Dos, haber acumulado los tres años previos, al menos 20 puntos del sistema de puntos de la FIA usado para lograr la superlicencia de Fórmula 1. Tres, tener una superlicencia de Fórmula 1. Cuatro, haber participado en al menos cuatro carreras de la anterior temporada. Y bueno, espero que funcione esta medida, así que le deseo mucha suerte a la Fórmula E en el inicio de su segunda temporada de la historia. Y espero que sea una muy emocionante temporada la que viene. Bueno, con esto me despido. Nos vemos en el próximo video. Soy TFCOYOTEF1. Hasta luego. Chao, cabrón.